Hola, muy buenas a todos, soy HomoTotalWar y os traigo una nueva batalla histórica en el Atila Total War. Bien, tras la batalla de Adrianopolis, ahora vamos a jugar la batalla de Soissons. La historia es bien sencilla. Sigario, el último comandante militar romano que quedaba más o menos leal a lo que quedaba del imperio, pues realizó como una especie de reagrupamiento de sus tropas y del poderío romano en lo que sería el norte de la Galia. Pero Clodoveo, rey de los flancos, pues fue contra él para intentar conquistar lo que quedaba del imperio otomano. Que ya no era el imperio otomano, era un pseudo, ya no era imperio otomano, era... Sí, podría decirse que era prácticamente franco-romano. La cultura romana propiamente dicha murió seguramente ya hace mucho tiempo. La guerra siempre debemos dejar lugar para los golpes de suerte y los accidentes imprevisibles, Polivio. Muy bien. Tenemos superioridad en proyectiles, o así me lo parece. No, bueno. Tenemos superioridad en cuanto alcance, porque unos son esclamuzadores, pero como nos pillan bien con las jabalinas, nos pueden destrozar. Bueno, vamos a verla. El trailer, que siempre nos pone gratis a ser embriaguito guapo. Ironía. El imperio romano de Occidente se ha colapsado. Un estado residual, el reino de Siagrio, liderado por Siagrio, permanece en la Galia. Sin embargo, los francos desean las tierras de Siagrio. El rey franco, Clodoveo I, lo ha retado a un combate. La captura de Suazón duplicaría el emergente reino franco. Entiendo. Bueno, pues tú y tú. Hoy reivindicaremos el reino de Suazón. ¡Atacad! A ver, caballera por aquí. Esa caballera por aquí, y luego esta por aquí. Y luego, todas estas pasas sí que sean de cuerpo a cuerpo. Aquí. Vale, estos son muy buenos. Estos son... Bueno... Pueden ser mejores. Bueno, en todo caso. A ver. Los piqueros los voy a colocar... Así. Y los maestros de la danza germánicos... Se los voy a colocar aquí en el flanco y la leva germánica... Aquí. Y en cuanto a lo que serían... Estas topas de aquí... Estos los voy a colocar aquí. Vamos a separarlos. Perfecto. Por favor, adelántate más. Ah, sí. Y los nobles germánicos... Vamos a ver. Ahí. Vamos a intentar escambuzar un poco. Vamos a intentar escambuzar un poco. Un sorpresa. Vamos a ver. Vamos a ver No me jodas que no me di cuenta Mierda Vale vamos a ver Ahora hay que reorganizar el ejército Porque esto está Algo esparcido Algo Muy desorganizado Vamos a ver Vamos a reagrupar nuestras fuerzas Los piqueros aquí Lanceros aquí Maestros de la lanza Ay ¿Qué haces? ¡Defalí Cavalry! ¿Qué haces? Acaso Vale perfecto Te consta que esto está En legendario ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Él de la lanza! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Foreatis! ¡A la carga! Y tú apoya por aquí Muy bien, general, el enemigo está prácticamente muerto ya El enemigo muerto, bueno, vale El general enemigo ha caído a tierra y ha sido asesinado por nuestros valientes soldados Su ejército correrá el mismo destino Son cosas mías o fue un poco fácil O yo lo hice muy bien o esta batalla es demasiado fácil Pues esto ya está ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues esto ya está Ya os digo que no sé si... Pues si esta batalla es muy fácil O es que es... O que yo lo hice muy bien Ya os lo digo Porque en legendario está Bueno... 567 bajas La caballería excelente Y mi madre esta caballería ¡Qué buena es! ¡Mi madre! ¡Mi, mi madre! Los maestros de la lanza germánicos También se la sacaron bastante Y 150 bajas prácticamente Estos también lo hicieron genial Genial Estos... Estos también Estos acá con Francisca Y los lanzeros francos también Y los lanzeros germánicos de caballo también En general todo es muy bien Menos estos que no mataron a nadie Porque me los pillaron ahí al principio Bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo bastante, bastante corto Yo no me entiendo Cómo pudo ser esta batalla tan fácil Y bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like Suscribiros Y hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!